La ley vitivinícola impulsa a San Luis Potosí como potencia nacional en producción de vino, afirma esto el diputado Salvador Isaias Rodríguez. El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, el diputado Salvador Isaias Rodríguez, mencionó que gracias a la aprobación de la ley vitivinícola, el Estado puede ser una potencia en la producción de vino a nivel nacional. De que San Luis Potosí sea una potencia en los vinos, tanto como ya lo está haciendo Querétaro u otros estados del país, entonces ya queremos darle esa certeza a los viniviticultores para que tengan ese camino, que claro esta ley va a ser modificable todavía más, agregarle más cuestiones que todavía no tenemos, pero sí San Luis Potosí es un potencial de vinos, tanto para el tema de que la gente vaya a donde se produce el vino y empiecen a experimentar allí, es una belleza enorme donde se está produciendo el vino en San Luis Potosí, tan es así que ya estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Finalmente, comentó que por parte del Congreso del Estado desean dar certeza a los vinicultores, ya que San Luis Potosí es un potencial productor de vinos y algunas casas productoras de vino ya cuentan con reconocimientos a nivel internacional. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Itzel Villal. Informo para Noticiero San Luis Potosí